Saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín. Hemos estado coleccionando los nombres de las plantas más relacionadas a nuestro jardín. Le hemos puesto a la lista de reproducción mi galería. Te invito a verla. Vas a encontrar el nombre de tu planta y juntos veremos su ficha informativa. Ahora te muestro la planta conocida como perpetua. Es hermosa. Espero que te guste el video. De camino a casa de un viaje de camping en el verano pasado me topé con esta planta. Mientras veía el jardín de una vecina la recordé. Quiero mostrárselas. Esta planta bonita se conoce como gombrena globosa o amaranto. El amaranto globoso. Esta pertenece a la familia amarantasia. Es una planta anual. Ella ama la primavera y el verano. Puede hacer brillar cualquier rincón del jardín. Se le conoce además por perpetuas. Algunos le dicen amor seco o inmortal. También se le conoce como siempre viva. Tiene muchos nombres. Esta planta tiene alrededor de 100 especies y alcanza los 20 centímetros de altura. Existe un subarbusto de la familia Asteracea conocido como Centraterum puntatum. Es igual a la nuestra con hermosas flores en color púrpura. Es posible que estemos hablando de la misma planta. Pero vas a encontrar sus datos como gombrena globosa. Me gustan los nombres comunes. Así que la dejaremos como perpetua. Pudiéramos utilizar el amaranto globos o siempre viva. Como así le dicen. Su moderado tamaño hace de la perpetua una planta muy adecuada para los bordes en nuestro jardín o los alrededores. Con plantas un poco más altas. Le verás mucho en lugares cálidos. Por lo que se puede explicar su capacidad para resistir los fuertes vientos o el calor abrazador. Es casi invasora por lo fácil que se propaga. Tiene una flor con la capacidad de durar bastante luego de habersele cortado. Así que podemos hacer arreglos florales para eventos con ella. Se utiliza de manera indistinta tanto para macetas como para el suelo del jardín. El ambiente en donde vamos a cultivar esta preciosa perpetua es a pleno sol. Atrae todo tipo de polinizadores. No le teme al calor ni al exterior. Esta planta crecerá bien en condiciones secas. Pero es aconsejable regar cuando las plantas son jóvenes. Me encanta su floración. Esta comprena comenzó a mostrar más flores en primavera. Lo hace también en verano. Las coloridas flores de amaranto de globo son en realidad manojos de brácteas rígidas. Las podemos encontrar en blanco, crema, rosa, fusia, naranja, rojo. Existe un rosa pálido que me tiene impactada. Realmente me rodean de colores en esta temporada es el jardín. Con ella podemos disfrutar de un largo periodo de floración desde finales de primavera hasta principios de otoño. ¿Cómo la vamos a cultivar? Tiene diversas formas. Esta planta puede utilizarse para formar macizos de planta, para macetas en balcones y terrazas, y también se utiliza como flor seca. Existen algunos que hasta hacen preparativos naturales, pero el canal Mi Diario de Jardín no da ninguno de estos tips, porque realmente pensamos que los asuntos de preparativos naturales tienen su complejidad. Estas plantas perpetua, amaranto, bomprenas, como quieras llamarles, se multiplican por semillas, pero el sustrato que vamos a utilizar es un sustrato ligero, simple, porque ella se da incluso en suelos cálidos, en suelos totalmente arenosos. Por lo tanto, el sustrato no requiere que tenga nutrientes, sino que sea suelto. Las semillas mixtas de estas plantas, en los diversos colores, rosa, blanco, hasta margenta, se suelen encontrar ya en el periodo de maduración de la planta. Ella logra tomar un color grisáceo en sus prácticas y allí esconden las semillas. Esta planta floreza en su propio tiempo, específicamente en primavera. Si desea cultivar las plantas, debe remojar las semillas, primero durante un día o dos, para acelerar la germinación. Se aconseja plantar una gran cantidad de semillas, ya que la tasa de germinación de la comprena tiende a ser un poco baja. Cada tres semanas y durante el verano es eficaz abonarla con bajas dosis de fertilizante líquido. Esto se añade mediante el riego. Como les dije anteriormente, el suelo o sustrato para utilizar en el cultivo de esta hermosa planta es un sustrato ligero, totalmente normal. Es capaz de crecer hasta en los suelos más pobres. El lograr tener varias plantas de este género y lograr hacer un espacio de ellas en tu jardín es todo un logro. Está la comprena cerrata, la comprena globosa y la conocida como trifula comprena, pero todas son fabulosamente bellas. Espero que te haya gustado este video informativo sobre la planta perpetua, siempre viva, como desees llamarle, y que puedas cultivarla en tu jardín es mi mayor placer. Gracias por ver y compartir este video. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias. 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 Gracias.